Sonrisitas, buenos días, ¿cómo están? Sonrisitas, buenos días, ¿cómo están? Mi hijo es feliz cuando su barriguita está feliz. Yo le doy Nestógeno 3 de Nestlé. Solo Nestógeno 3 de Nestlé contiene el exclusivo probiótico L-Confortis, que le ayuda a la felicidad de su barriguita. Más DHA y nutrientes importantes para apoyar su crecimiento y desarrollo. Nestógeno 3 de Nestlé, porque los niños felices crecen mejor. Nestlé, 150 años a gusto con la vida.